Mi canción señores, no es para llorar, mi canción señores, es para bailar. Mi canción señores, es ritmo de sangre, azúcar y un juguito de limón, es un poquito de todo para alegrar el corazón. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción señores, es. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar. Mi canción es ritmo, por favor, me va, el humor de cumbia, tarola y tibar.